Aupa Races, bienvenidos a la Ciotera en Girona, una de las ferias o la feria probablemente más importante de nuestro país a nivel de bicicletas y como no podía ser de otra manera, vamos a intentar transmitiros las cositas, los detalles, las bicicletas más características que hemos encontrado en estos tres días de feria aquí. Atentos porque viene un salseo de bicis. Vamos allá. Se llama Structure Cycle Works, es todo del 4 que va siempre con la orquí integral y obviamente la trasera. Hace que todo está en rondamiento, con lo cual es súper sensitivo. La segunda tiene un sistema anti-ondimiento, lo puedes tunear girando este bielete de arriba, tiene una posición reglable y tienes un ligero hasta muy fuerte sistema anti-ondimiento, entonces tiras freno y te quedas arriba en tu recorrido. La última, al comprimirse, el ángulo de dirección se relaja con 6 grados. Con un bici normal, si se te comprime se va a poner más nervioso con 6-7 grados. En el centro donde está el centro del tropezo, en el bici, se va a reaccionar tanto la jorquía que la trasera. Y claro, obviamente toda esta parte es completamente rígida. Sí, todo rígido. Aquí tenemos una pequeña representación de un segmento que lleva muchos años creciendo y no para, que es el tema del gravel, en específico el gravel de aventura, lo que se conoce como bypacking. Son estas monturas, en este caso una corratec de carbono, que vienen ya preparadas con muchísimos anclajes extra para poder montar alforjas o, en este caso, múltiples mochilas que van con velcros adheridas a diferentes zonas de la bicicleta. Debajo del sillín, tubo superior, manillar o incluso en la horquilla, si queremos ir ya supercargados. Son cada vez más los adectos a pasar estas vacaciones en movimiento, solo en bicicleta y llevando todo encima contigo en autosuficiencia. Y como os digo, se ven muchos, muchos ejemplos de este tipo de bicicletas en esta feria de Sea-Other. Ya se veían años anteriores, pero no para de crejer. El gravel, tener en consideración que en los últimos dos años ha sido junto con las bicicletas eléctricas, las dos categorías más vendidas, muy por encima del mountain bike tradicional y de la carretera. Así que cuidado, porque esto ya no es una moda, esto no es como tanta gente que dice que es como las Fabbikes, sino que ha venido para quedarse y en sus diferentes disciplinas lo podemos encontrar aquí en la Sea-Other. Esto es bastante brutal, es una bici de niño, muy pequeña, estilo BMX, pero fijaos que ruedas. Brutal. ¡Wow! Aquí los amantes del custom se pueden volver absolutamente locos, fijaos que potencias, wow, que platos en todos los colores, pedales, puños, sillines, wow, esto es una locura, fijaos las ruedas, es lo que os decía. ¡Wow! Creo que no he visto un neumático tan molón en mi vida, increíble. Vamos a ver si soy capaz de sobrevivir, porque la chica que está en la exposición me ha dicho que esto es para adultos, que esto no es para peques, es que, bueno, que también puede ser para peques. Las bielas son minúsculas. No tiene una chica de suerte. Brutal. Es que quiero que os fijéis porque los pedales son del tamaño adulto, sin embargo las bielas son absolutamente minúsculas, cuando das una pedrada parece que no estés avanzando nada. Y el manillar, por ejemplo, también es tamaño adulto, sin embargo las ruedas, horquillas, cuadro, todo, es tamaño minúsculo. Bueno, lo desconocía por completo, pero parece ser que hay una afición, me ha dicho, esa chica en Valencia, en Barcelona, en Málaga, hay mucha gente que hace BMX, trucos, con este tipo de bicicletas. Oye, todos los días se conoce algo nuevo, increíble. ¿Cómo estás? Paul, jefazo de Crown Sport Nutrition. Donde veis un patrocinador, yo veo un amigo. Cinco años de relación ya, ¿eh? Estás más joven. Estás más joven que, llevo cuatro años sin verte y estás más joven, macho. ¿Qué haces bien de deporte? Vente, vente. Porque yo lo que os quiero decir es que esta marca riojana, a la que le tengo mucho aprecio ya por la cuestión personal, cinco años creciendo ya tienen todo tipo de productos. ¿Publicidad? Sí, es que esto es publicidad porque es que cuando uno hace las cosas de corazón, cuando uno sabe el empeño que le ponen ahí desde abajo, que vienen desde muy abajito, muy abajito, que yo los conocí, solo tenían barritas y geles. Haciendo estudios en universidades, han sacado toda una gama de productos. Que tengáis, el nutricionista que tengáis, lo que os pida, lo vais a encontrar. Sí, esa es la idea. Al menos cubrir todo lo que tenga evidencia científica. Cubrirlo con evidencia científica, tenemos la identificación anti-doping, hemos hecho varios estudios de varios productos. No tener una gama amplísima, sino solo tener lo que funciona. Y bueno, siempre con buena calidad a nivel de digestión, de sabor, de textura. Este me lo pidió Rubén, el nutricionista, sobre todo para etapas largas, titandés y todo eso, porque al final no puedes meter tanto sólido, es imposible. Hacer la digestión de todo. Entonces, esto, los polvitos con alta carga de hidratos, los metes en el bidón y es mágico. Llevas un gas durante seis horas, impresionante. Ah, vale, creo que te gusta. Pero hay que estar habituado a ello. Es otro entreno que hay que hacer. Esto es lo que dicen los nutricionistas. Sí, son productos específicos para gente que se informa mucho, va con nutricionista, se prepara bien y luego, pues bueno, también depende mucho de las condiciones. Hace mucho calor, si estás muy estresado. Bueno, pues son productos que hay que tener un poquito, pues se puede diluir más o menos. Todo lo que es tema de altos en carbohidratos, ¿no? Que ahora se está llegando a 90, 120, pues hay que individualizarlo y entrenarlo. Pues nada, ya sabéis que son muy buena gente de Rioja. Gracias, tío. Darles una oportunidad si es que no sabéis de hoy. A cuidarse. Adiós. No quiero dejar perder la oportunidad de enseñaros un auténtico avión, la S5 de Cervelo, con la que Van Aert ha ganado muchas etapas del Tour, de las que no son tremendamente escaladoras. Y sobre todo destacar, porque es que nos podríamos quedar aquí viendo esta bici años y años, es increíble. La estética, ¡guau! A destacar, yo creo que tres puntos. El primero, el que más sobresalta, es ¡guau! Este manillar. Evidentemente Cervelo nos dice que esto es para mejorar la penetración en el aire a nivel aerodinámico. Pero fijaros que tiene otra parte combinada, que es esta parte de la pipa dirección. O sea, el manillar, de alguna manera, une con la horquilla en esta parte delantera, en la que es una sola pieza. Esto se ve muy, muy poquito en las bicicletas. Y otro punto que quizás es más común, que comparte con otros modelos, pero que a nivel visual es increíble también, que es el espacio que produce el tubo del sillín para acoplar la rueda trasera y cubrirla completamente del viento. Al final, más allá de rendimiento, que no la he podido probar, seguramente no sería ni capaz de sacarle el máximo rendimiento a esta bici, pero más allá de eso es una obra de arte visual. ¿Qué opináis? Increíble. Brutal. Aquí tenemos otro auténtico pepino, la nueva Scott Foil, en donde se puede apreciar también un trabajo aerodinámico brutal. Fijaos los tirantes. Fijaos cómo empiezan aquí, cómo se van curvando poquito a poco. Nada que ver con el típico tirante tradicional de una bicicleta escaladora. Es como si el tirante quisiera proteger a rueda trasera del viento el mediado posible. Es brutal. La tija. La tija sorprende muchísimo también, porque es que es papel de fumar. Es súper, súper finita. Y manillar, fijaros también. Súper trabajado para penetrar en el viento. Pipa de dirección. O sea, es una auténtica flecha. Una flecha, eso sí, que tiene un precio, este modelo en concreto que tiene en disposición, de 16.000 euros. Guau. Increíble. No todo van a ser bicis, ¿no? Coño, estás hablando con el seleccionador de baleares de bici de montaña y cortador de jamón profesional. Esto es mi trabajo. Muchas gracias. Que lo disfrutéis. Esto es lo que se dice un perfil multiusos de hombre, ¿eh? Lo mismo te sirve para el mountain bike, para hacer el seleccionador que te corta jamón. A todos. Enhorabuena, gracias. Ojo, ojo, lo que tenemos aquí, la bici de Jesús Cortés. Fijaros, ¿eh? Esto no es de la feria, esto es su bici en propiedad. Sí, sí, es mía, es mía propia. Claro. Mi máquina de matar. ¿Y qué tenemos aquí? Porque esto es fatbike, rueda, ¿esto qué es? ¿27 y medio? 26 y medio, hay 26 por 4,80. Ostras. Y luego es aluminio. Así, aluminio. Pero esta capa de aquí de carbono es decoración. Sí, esto es decoración. Vale, vale. ¿Y suspensión? Suspensión es, bueno, es una cosa rara. ¿Esto qué es? Porque lleva unas pegatinas ahí. Sí, las pegatinas no son de las originales. Esto es una cosa que me he hecho yo. Es un montaje... Sí, sí. Esto es una DT Dessin. ¿Y esta potencia? Esto es una cosa muy rara. Es que esta bici no deja de sorprenderme. Más la miro, más rarezas encuentro. Cambio electrónico. Cuéntanos, cuéntanos. El XX1, el cambio electrónico. ¿Con Ceramic Speed? Sí, señor. Creo que es la primera vez que veo Ceramic Speed en una Fab Bike. Sí, sí, sí. Increíble. Yo soy fanático de Ceramic Speed. Porque luego me tiene que explicar este plato también. A ver, ¿esto qué es? ¿Plato ovalado? ¿De cuántos dientes hay ahí? 28. ¿28 dientes? Sí, sí. Es minúsculo. Sí, porque hago montaña pura y dura. ¿Y lo combina con un 52 ahí detrás? Sí, sí. ¿Un 10-52? 10-52, un Erran, el XX1. ¿Y pinzas de cuatro pistones? Sí, sí. Las Shimano Sainz. Madre mía. Shimano Sainz. No, no, está furia. O sea, usted ha hecho aquí un montaje a la carta, pero vamos... Sí, sí, esto me lo he montado yo. Increíble, increíble. Mira, mira. 8 kilos y medio. Con pedales. Vale, nos vamos a dejar descansar, ¿eh? 8 kilos y medio de mountain bike de doble suspensión con pedales incorporados. Obviamente estamos en el stand de Darimo. Golosinas, golosinas de las buenas. Han sacado el nuevo cockpit, fijaros. 140 gramos en medida de 60 y todavía están trabajando. De diferentes longitudes. Tija de Darimo. El sillín es un Berg. Y obviamente también el cuadro de la Arcade Evolve. La marca suiza. Que ha sacado pues un cuadro ultra ligero. Que puede ir montado también con suspensiones de 120 delante y 110 detrás. Me comunican por el pinganillo que las violas podrían ser todavía más ligeras. Con lo cual se le podría todavía quitar algo de peso aquí. Pero vamos, esto es una auténtica barbaridad de bicicleta. Este hombre nunca sabe su cara, solo sabe su lobo. Y yo quiero que se le conozca. Los aros son grido carbonio italiano. Rayos verde dinema, que es el mismo material que utilizamos nosotros para anclar el sillín en las tijas. Que, explícanos. Porque esto no es un metal, digamos, tradicional. Es una cuerda. Al final es un textil. Es la fibra más resistente que existe. Por eso lo utilizamos nosotros en los sillines. Y los bujes son extra light. La pareja de ruedas son 960 gramos. Las dos. Sin límite de peso. No hay ningún componente que te den límite de peso. Ni los bujes, ni los rayos, ni los light. O sea, podríamos poner aquí una persona de 500 kilos encima. Si existiese. Y el acabado este es 9. Es carbono forjado. Hemos hecho un acabado especial para esta bicicleta. Pero también se puede pedir con todos los componentes. Y da un toque diferente. En la bicicleta está nuestro cierre. El cierre del sillín que también es... De 4 gramos. La tija y el mañar. Y es una bicicleta que lleva todo integrado. Todo el cableado de Fenos va integrado. Y de cambios con dos pulsadores. Fijaros aquí los pulsadores. Todo absolutamente minimalista. Y no lo hemos mencionado. Pero también los frenos tienen lo suyo. Porque son los Picola. Son unos frenos que... No sé. Cuando los pides te tardan en llegar más de un año. Y el precio mejor. Eso ya no lo decimos. Pero bueno. Una bicicleta prácticamente con todos los componentes artesanales. Y con un peso brutal. Increíble. Apuesto a que esta bici os suena a vosotros. ¿Es que sí? No es casualidad. La he puesto a la venta. Tengo aquí a la Orbea Oiz. Que utilicé en la Titan Desert. Pues ya a la venta de segunda. Yo no sé si decirle de segunda mano. Porque solo utilicé cuadros y suspensiones. El resto de componentes tan nuevos porque monté los míos propios. Pero bueno. Aquí está. En el stand de Tuvalum. Junto con muchas otras. De montaña, de carretera, de gravel. De todo tipo de disciplina. Y esperando que aparezca un buen comprador. Que le alegre la vida. Esta bicicleta. ¿Qué pasa Dani? Os presento a Diego Tuvalum. El proceso que yo he pasado para meter la bicicleta aquí en vuestra plataforma. Que el primer proceso de todo es de tasación. Entonces, esto puede hacerlo cualquier persona. Puede... Claro que sí. A través de la página web. Esto es tan sencillo como entrar en tuvalum.com. Sí. Acceder a la parte de abajo donde está. Tasamos en 48 horas. Sí. Te metes. Metes los datos de tu bici. Nos ponemos en contacto contigo. Y tasamos tu bici. Y si te viene bien. Pues llegamos a un acuerdo. Y bici tasada. Vale. Yo os invito a que lo probéis. Incluso, aunque no tengáis ahora pensado vender vuestra bicicleta. Pero por saber aquello. Oye. ¿Qué valor podría tener mi bici ahora mismo en el mercado? Claro que sí. Claro que sí. Es meter una serie de datos relacionados con la bici. Sí. Y puedes, bueno, bichear entre comillas. De bueno. Cuánto puedes obtener por tu bicicleta. Yo pienso sobre todo aquellas personas que dicen. Ahora mismo no. Pero a lo mejor en un futuro quiero cambiar de bici. Sabes cuándo te va a costar la nueva. Claro, claro. Pero no sabes a lo mejor exactamente según el regateo y tal. Claro. Cómo te puede salir el tema de la segunda mano. Entonces podéis tener una idea de cuánto podéis ingresar y por lo tanto cuánto tendrías que poner de vuestro bolsillo para la nueva. Claro. Y además, no solo eso, sino que además tenemos todo el equipo detrás que se ponen en contacto contigo telefónicamente o de la manera que estime cada usuario conveniente para cualquier cuestión. Quiero decir que hay gente detrás. No hay máquinas. No hay personas. Bueno, somos personas. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, me pases un link, lo ponemos aquí abajo. Perfecto. Y que la gente bichea y vea cuánto dinero podría obtener por su bici. Gracias, Dani. Nada, vosotros. Chao. Y a ver si suelte con la Orbea. Claro que sí. ¿Qué son bicis de madera? Es una marca de País Vasco. Se llama AXALCO. Y he hecho ahí con la madera de Navarra. Hacen en 600 horas este bici. Guau. Y no pesó mucho. Tú puedes levantar si quieres. A ver, voy a probar. Guau. ¿Qué piensas? Bueno, ligera. Menos. ¿Nueve? ¿Siete y medio? ¿Siete y medio? Ostras. Esta ha sido la apariencia de verla tan robusta que me ha hecho pensar que pensas. Es una sensación muy diferente tocar un cuadro en una bicicleta y sentir madera. Sí. Sí. En fin, ¿qué os ha parecido si oter? Una auténtica locura, ¿verdad? Sé que los que vivís lejos no es fácil ir a la feria, pero os prometo que si alguna vez en la vida vais, os lo vais a pasar muy bien porque es un lugar en el que se puede encontrar, por supuesto, las últimas novedades, pero a la vez cosas tremendamente curiosas. Así que dejadme, por favor, en comentarios qué bicicleta os ha resultado más sorprendente y, sobre todo, un like muy grande al vídeo, compartirlo con vuestros amigos ciclistas apasionados de las bicis y nos vemos los próximos, que vienen unos cuantos. Sed muy felices. Chau, chau. Chau.